¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este auto estéreo da una potencia de 100 watts por 4 Lo cual está muy bien para un auto estéreo Que compite casi con un amplificador de medios Ya que su potencia RMS es de 40 watts RMS Algo también que me gustó de este auto estéreo Es que cuenta con tres pares de salidas RCA preamplificadas Con una salida de 5 volts También como pueden ver es un voltaje muy bueno para esto del car audio Y bueno son dos pares de salidas para bocinas frontales y traseras Y el otro par para subwoofer Y la verdad amigos que ahorita tengo solamente conectado este auto estéreo con mis bocinas No tengo amplificador de medios Y se escucha muy bien el auto estéreo También algo que me gustó de este auto estéreo amigos Es que yo puedo subirle al máximo volumen Y la distorsión es mínima Por eso me llamó mucho la atención este auto estéreo Bueno me gustó Porque ya eso lo cheque ya cuando lo tenía yo instalado Como pueden ver amigos tenemos lo que son opciones El display, bluetooth, cuenta con bluetooth de estado estéreo Vamos a meternos aquí a sonido Como podemos ver tenemos lo que es el I-Pass Filter El I-Pass Filter nos va a permitir hacer los cortes de frecuencias Yo por lo regular cuando tengo subwoofer lo pongo a 120 Hz Que es cuando mete solamente puro medio y agudo Tenemos lo que es el Megabase Ese nos va a ayudar cuando nosotros tengamos nuestro Bueno nos va a ayudar básicamente a reforzar graves Que es cuando no traemos algún subwoofer Yo como ahorita tengo subwoofer pues lo tengo desactivado No lo ocupa Tenemos lo que es Clear Audio Ah también tenemos este auto estéreo cuenta con un ecualizador De 10 bandas Como pueden ver banda 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10 Cuenta con un ecualizador de 10 bandas para poder ecualizarlo a tu gusto Muy buen ecualizador también Posición este Bueno dependiendo en la posición que quieren ustedes que se oiga mejor Es donde lo van a poner Yo esta pues la tengo ahorita desactivada No la ocupo Tenemos lo que es el Balance Father que traen todos los circuitos estéreos También tenemos lo que es el Subwoofer Como podemos tener Podemos este Bueno ahí tenemos lo que es el Subwoofer Nivel de Subwoofer Nivel fase Ahorita está normal porque traigo el Subwoofer normal El Low Pass Fitter Frecuencia La frecuencia del De salida de RCA Que va a sacar hacia nuestro amplificador de bajos Tiene desde 50 Hz Hasta los 120 Hz Yo por lo regular lo pongo en 80 Hz O En 60 o ya Muy pocas veces en 50 Hz Pues eso es básicamente lo que tenemos aquí Como ya lo mencioné amigos Tiene Eye Pass Filter Low Pass Filter Que nos permite dividir bajos y medios Que podemos meter solamente puro medio con nuestro auto estéreo Y pues obviamente puro bajo al Subwoofer También como pueden ver amigos Tiene Bueno algo que me gustó Que tiene una estética muy bonita Este auto estéreo Tenemos aquí lo que es el Dimer Para poder bajar el nivel De luz Reloj Algo también este Que se ve bien de este auto estéreo Que podemos personalizar Lo que son los botones En varios colores Ya sea azul Blanco Hasta podemos hacer Nuestro color personalizado Así es que Tiene una combinación De muchísimos colores Este auto estéreo Tenemos lo que es el Bluetooth Songpal Esa Esto de Soundpal amigos También me gustó Ya que Con esa aplicación Yo la tengo descargada En mi celular Y desde mi celular Puedo ver yo lo que son Lo que es la memoria Todo el menú del auto estéreo En mi celular Podemos subirle al subwoofer Prácticamente Podemos hacer todo Desde nuestro celular Lo cual está muy Muy bien Muy llamativo Se podría decir Muy cómodo Ya que ahí También en el celular Podemos ver Gráficamente Como es que está Nuestro ecualizador Para las llamadas Las llamadas también Se oyen con mucha calidad Tenemos lo que es Entrada auxiliar USB Y Para el CD Que la verdad Yo ni lo ocupo Pero trae para el CD Pues prácticamente Amigos Eso es Lo que trae Este auto estéreo La verdad Pues si lo recomiendo Me gusta mucho Como se oye A pesar de que Yo casi no he escuchado Auto estéreo Sony No me habían gustado mucho Pero este la verdad Si Si me gustó Este auto estéreo Más que nada Por Por la Fidelidad Que tiene Y potencia De salida De audio También amigos Por último Este Me había faltado Mencionarles Lo que es Este Esta N Que tiene Nosotros podemos Pasar nuestro celular Y Este Se conecta Supuestamente Automáticamente La verdad Yo nunca Lo he ocupado Pero Pues eso Viene En sus Especificaciones Bueno amigos Pues les voy a poner Una canción Para que se den Más o menos Una idea De Como se oye Este auto estéreo Que claro No es como Oírlo personalmente ¿Verdad? Pero pues Voy a poner La canción Y le voy a subir Todo Para que vean Que No distorsiona Bueno Gracias por ver el video. 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 Y saludos a todos los suscriptores. Gracias por formar parte de este pequeño canal. Sin nada más que decir amigos. Nos vemos en el próximo video. Con más Audio Car. Y ya sabes. Si te gusta el Car Audio y no estás suscrito. Suscríbete.